Puerto Rico, aquí estamos, Pamela Noa, Robert Fantacuca, Lee Warrington, el Modus Kane y también llega Moncho Artuaga, ¿vendrá con voto o no? No creo, no creo, de verdad. Estoy de acuerdo contigo. Aquí está, Moncho Artuaga, Moncho, buenas tardes papi. Monchito. Moncho Artuaga viene ahora. Ah, diablo. Junito. Moncho Artuaga viene ahora que está por toda la calle buscando algo que compro. Ok, está bien. Lo esperamos aquí, papá. ¿Estás bien, Junito? ¿Todo bien? Para mí mucho me sorprendió, se compró unos dumbbells de 15 para hacer ejercicio en la casa. Guau, le está metiendo a los ejercicios, eso está bueno. Está bien, que bregue, que me está mal y que haga ejercicio, todo sea por la salud. Me juro. Estoy bien. Bien tarde, un delay bien bravo, pero qué bueno que estás bien. Qué bueno. Los cuyo fío, pero intención es lo que cuenta, para mí. Los cuyo fío, pero está bien, los pagará, presumo yo. Con su trabajito que él tiene. ¿Él sigue trabajando? Yo no sé, estoy perdida con eso. Bueno, pues, vamos a los paguen, poco a poco. Para mí he estado viendo el Clásico. Hoy juega Japón contra México, pillada final. Ajá. ¿Y hoy juega Japón con México? ¿Es hoy? Sí, hoy, correcto. ¿A qué hora es eso? En la noche. ¿Sabrá Dios? Ah, sí. Excelente. Sí. En la noche estaremos pendientes. ¿A quién sabe la hora que se juega el Clásico? ¿A quién sabe? No, está chequeando ahora. ¿Están verificando? Mira, Junito, ¿y tú estás pendiente del Clásico? Junito, a las siete. A las siete. Junito. ¿Hora México o hora Japón? Es hora... Entiendo que tú lo puedes ver a las siete. ¿Hora Puerto Rico o hora siete de la noche? No sé la hora de Japón. ¿Hora Puerto Rico que hiciste mi Tampa, Florida Central? Exacto. ¿Quién es? Pamela, Ali, Robert, Molusco, Los Reyes de la Punta. Ahí ahorita hay frases de mujer. Hola, Junito. La títera. Ni tan títera este, Junito. La gata gante. Me voy a caramba, dañando un poco de reputación ahí, ¿verdad? Pero nada. Y ahorita hay frases de mujer. Vierna que ven. Estamos aquí, no soy tan mala nada, Junito. El golito se ha hicieron en el video que se comió de la calle. Ali. Para mí se nos eliminó Puerto Rico, habrá que dar a USA y estos dos. ¿Quién tú crees que gane ese clásico, para mí? Eso lo va a ganar este... Japón. ¿Japón? Sí. ¿Tú dices que va a ganar el clásico? A mí sí. Ok. ¿Te voy a la casa, para mí? No me juego a la casa, pero... Porque no... Vale la pena, pero... Voy a Japón. ¿Vas a pagar a Japón? El golito es el serie. Para mí tú jugabas a béisbol, para mí. Yo jugaba a béisbol en mi preadolescencia, para allá para los 12, 13, 14 años. Jugaba en las pequeñas ligas de Valle Arriba Heights, en Carolina. ¿Qué posición tú? ¿Eras entre Phil Rayfield o Cantina Phil? Jugaba... Cantina Phil, Bet. Jugaba Rayfield, estúpido. Y tú no te rías. No. Ok, no. Rayfield, jugaba Rayfield. Fui guante de oro, fui campeón bate. ¿Era Cachel? Eso está registrado. No, Cachel nunca fui. Si tú cachabas a esa empanadilla, a mí no me vengas con eso. ¿Era empanadilla? Qué feo. Qué feo. Me contagió a él y yo trato de no. Yo trato, súper jura, o trato. Venga en un momento donde... Vamos a tirar la... Se la vamos a montar. No te preocupes. No te preocupes. Bendito, qué gordito. ¿Qué gordito es el qué? Bendito es el qué. Es que no te imagino vestido pelotero, gordito. Sí, sí. El equipo se llamaba Los Phillies de Bahía Arriba High. ¿Los Phillies? Los Phillies. Ay, Billen. Como Los Phillies de Fidelafia. Ah, ah, ah. Claro, obvio. Yo lo sabía. Nunca pensé otra cosa. Se fue allá para... Allá en Bahía Arriba. ¿Bateaba, Panamio? ¿Bateaba? Bateaba. Tenía un... Fui campeón bate en un año. No, porque ustedes se ríen, estúpidos. No se ríen, Junito. Fue campeón bate un día, un año. No, no, un día no. El último año que jugué fui campeón bate. Ah, viste. Fui parte de la selección, jugué en las estatales. ¿Cuál es tu risa, estúpido? Ay, Junito, no te ríen. Hay gente que... Eso lo sabe. Eso es constatable. Bueno. Bueno, pero porque tú no le crees. Complicado para mí. ¿Cómo es complicado? ¿De qué es, ángano? Dame un segundo, Panamio, que mis palomas me hicieron algo. Déjame contestarle, Panamio. Sí, adelante. También comunicativo, hoy tus palomas. Sí, hoy están, pero... Disculpa, Panamio. Eran mis palomas mensajeras, fue que no vieron el canguro. Tengo que ver la casita de herramienta en el patio, Panamio. ¿Qué canguro? ¿De qué tú hablas? ¿Tienes un canguro? Me hiciste un canguro, Panamio. Ok, pero ¿dónde? Se hizo de un canguro. Ok, pero ¿dónde rayos? Porque eso no se supone que esté aquí en Puerto Rico. Lo compré en estos días, Panamio. Todo el mundo con perro y gato me gusta ser diferente siempre, Panamio. Pero tú tienes... O sea, para cuidar a un canguro, ¿tú tienes el espacio? ¿Tú tienes las herramientas para hacerlo? No tengo todo hecho, pero... Lo que pasa es que el vacío de la foca me dio duro y tuve que hacerme de un canguro, Panamio. Tuve que hacerme de un canguro. Todo el mundo con perro y gato me gusta ser bien diferente, Panamio. Pero es que es un animal exótico. Tú no puedes tener eso aquí, porque eso está fuera de su hábitat. El gorlito Salsering. ¿Qué comen los canguros? Ellos son el víboros, ¿verdad? Sí. Ellos comen lo que uno les dé. No, ningún lo que uno les dé. Ellos comen mucho pastito, raíces y esas cosas. Ellos son como una... ¿Tú te acuerdas aquellas muñecas que venían que tú le dabas un alimento especial? Sí. Y le ponías un pamper y... La tenía. Pues se acabó el alimento especial y la prima mía le daba re habichuelas. La pudrió por dentro. Pero claro, pero por supuesto. La pudrió. O sea, tú no te puedes poner a darle este residuo de lo que tú cocinaste, ese canguro. Ellos están acostumbrados a comer como la mía, mi ayer, Panamá. Yelvita. Mira, ¿y Moncho, papá? Polito Salsering. Panamio, comida mexicana o italiana. ¿Y por qué Panamio? Mexicana me gustan las dos, pero mexicana me gusta más. ¿Más que cuál? Que la italiana. Achón, no, italiana por encima. Italiana está bien, pero a mí me gusta la mexicana. Son mis gustos. Yo cojo italiana, yo cojo italiana. Son mis gustos, presentadas, son mis gustos. No te metas con mis gustos. ¿Por qué Panamio? Porque me gusta mucho el pique, el chile de árbol, el chile guajillo, chile tajín, todos esos chiles, chile poblano. ¿De qué tú te ríes? La gente que está escuchando que tú jugaste a este béisbol y preguntan que si te tragaste el peto del árbitro. Son preguntas legítimas, Ali. A mí no me da ninguna gracia de todos los estúpidos esos que están en el chat. Son preguntas legítimas. Y más estúpidas tú que te pones a estar repitiendo. No, yo solo soy la voz del pueblo, Ali. La voz del pueblo, la voz del pueblo. Gracias a Dios. Que me vayan para que me ayude a buscar los dos, porque no sé dónde están. Moncho. ¿Qué está pasando, ¿tú bien, muchacho? ¿Qué está pasando? Muchito. Aquí en casa tranquilo que me compré unos dumbbells para hacer una rutinita de vez en cuando que me van a poner en el barrio que se pasan haciendo esos ejercicios. Oye, para que ven que uno no está atrás que también hace esos ejercicios. O sea, que uno tiene que, uno llega a cierta edad y uno tiene que ponerse en forma. Entonces, como en la cocha. Ve acá, mucho. ¿Y cuánto te costaron esos dumbbells? Los coge-fíos. Los coge-fíos son dos de quince. Son dos de quince. Me los vendieron en veinte pesos y yo los dije que en seis meses se los paga poquito a poco. ¿Seis meses? ¿Veinte pesos? Pero si tú te pasas gastando, chavos, más que eso gastas tú en el negocio y ellos bigotes. Sí, papá, que ya eso uno, eso ya es cotidiano. Esto de los dumbbells poco a poco, ¿entiendes? Son veinte pesos a seis meses, son como un par de pesitos semanales y ahí, digo, mensuales y ahí los estamos. Pero no encuentro ahora los chavos dumbbells. Quiero darle ahorita a ver si se hago mollero por fin, mano, y yo tengo mollero. No los encuentras y ¿dónde los dejaste? No sé, no sé, mano, yo no sé. Él está buscando por todas las veces está buscando, mano, y quería meterle una rodilla y torita para ver si se hago mollero, corazón. Estás inspirado en el indio, el indio le está metiendo sólido. Sí, el indio le está metiendo de sólido. Lo sabes tú. Tiene esa izquierda bien acelerada. Esa izquierda se alegra y la derecha muerta, muerta, muerta. No tiene fuerza en la marisquilla. Tiene esa izquierda bien acelerada y el de en medio muerto, muerto. No, pero es la verdad, corazón, es la verdad lo que dice Washington ahí de este muchachito. ¿Del indio? Del indio, del indio, no sé cómo es la cocha. El indio Quiñones le está metiendo sólido a los ejercicios. Esa flecha muerta, muerta, muerta. Mire, y entonces ¿dónde rayos pueden estar esos dumbbells, Moncho? Mira, mira la canción de Felipe, mira. ¿Cuál? Me acabó la puerta de la mano izquierda. ¡Ah! 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 ¡Ah!